Este ciclo que tiene ese nombre tan original confluye en este programa de espectáculos espectáculos para niños y también para adultos sobre todo los fines de semana Los espectáculos para niños el primero que hay es Circo Colgados que acá estoy con la gente del espectáculo van a hablar ellos de su show y después esto está sábado y domingo y a partir del lunes está Historia con Luna una obra que ya se ha visto hay chicos que la han visto seguramente pero ya deben ser grandes también así que como el público infantil se va renovando esta Historia con Luna con un elenco nuevo y es una propuesta que nunca la habíamos hecho en el CERTE porque tiene bastante volumen escenográfico así que estamos haciendo un esfuerzo para que entren en nuestra sala después hay un espectáculo para adultos viernes y sábado que es un espectáculo de boleros el Caracoche Moro Trío una propuesta muy interesante creo que va a ser divertida y desde el punto de vista musical inobjetable y el domingo hay un espectáculo de la tarde de Pehuajó, música para niños Maquetita Manes se llama y a la noche está Memorias Desveladas un espectáculo nuestro que hemos hecho con textos poéticos, teatrales, representaciones y danza, lo hemos hecho en el verano y creo que vale la pena reponerlo porque ahora hay más gente disponible para ver el verano es una época bastante difícil así que no tuvo demasiado público acá sí en la zona así que bueno, vuelve Memorias Desveladas la segunda semana vamos anunciando nomás que hay un espectáculo infantil que se llama Rosa de la Isla y ahí está Juan Caracoche en la dirección musical cantan tres cantantes Luisa Contempomi, Florencia Cabrera, mi hija y Gaby Mendoza y en la actuación, en la parte teatral de texto que yo he escrito para enlazar estas canciones Marta Rodecker, Hilda Domecq así que es un espectáculo muy grande bastante audaz la propuesta nuestra y vamos a ver qué pasa porque la primera vez que hacemos un trabajo de teatro y música acá y con semejantes músicos así que bueno va a cerrar el evento el viernes y sábado a la noche Memorias Desveladas otra vez que son las últimas dos funciones de este espectáculo nosotros hacemos un espectáculo para toda la familia en la cual trabajamos un poquito lo visual, el circo y el teatro son números variados en las cuales, bueno, hay humor magia, malabares algo de acrobacias y música en vivo también en Circo Colgados la verdad nos hemos encontrado varios artistas que trabajamos en las disciplinas del circo pero por separado y nos hemos unido en varias oportunidades para estar mucho en la plaza somos bastante callejeros o sea, estamos mucho en la calle pero también trabajamos dentro de espacios teatrales lo hemos presentado o con otros artistas o con otros nombres con otra historia en el teatro español y esta vez en la sala de ese arte que es una sala pequeña como hermosa para el invierno porque es como acogedora entonces, bueno, los esperamos que vengan porque además van a ver el espectáculo pero desde otro punto visualmente también porque tiene luces música en vivo bueno, más casero, digamos yo soy la que hace las acrobacias trapecitera ¿Hace mucho tiempo que te dedicás a esta actividad? Un par de años, sí nosotros damos talleres también de esta disciplina Así que abren el sábado, ¿es? Sábado 16, domingo 17 los dos días a las 3 de la tarde bueno, con una entrada tiene un costo la entrada de 50 pesos y bueno y durante las dos semanas va a haber espectáculos para grandes para chicos y para chicos y grandes el nuestro es para toda la familia así que los invitamos a que vengan nos acompañen con algunas otras sorpresas así que vengan